Sonia Viveros. Falleció el 22 de septiembre del año 2003, a los 53 años de edad, por un paro cardiorrespiratorio, informó su familia y el sindicato de actores. La artista, considerada una de las versátiles de las tablas chilenas, murió luego de haber permanecido durante tres días internada en un hospital de La Serena. Viveros había ingresado el viernes pasado en dicho centro asistencial tras un masivo derrame cerebral y se encontraba conectada a un ventilador mecánico en estado de coma profundo. Los médicos a cargo de la actriz señalaron que era inminente que la actriz sufriera un paro cardiorrespiratorio debido a la gravedad de su estado. La carrera de televisión de Sonia Viveros comenzó a los 8 años de edad cuando interpretó diversos papeles en programas infantiles, tenelovelas, aunque solo logró el reconocimiento popular en los años 80, al protagonizar tenelovelas como Marta a las 8 del estatal canal de televisión. En el último año y medio, Viveros sufrió cuatro infartos cerebrales. Su última crisis ocurrió hace más de un mes cuando fue internada en una clínica de Santiago por una alza de depresión. La popular artista que se encontraba en una situación económica precaria padecía una enfermedad crónica conocida como lupus que afectaba el sistema inmunológico dañado a los diferentes órganos de su cuerpo. Carolina Fadig. El sábado 12 de octubre del año 2002 murió en la clínica Santa María la actriz y conductora de televisión Carolina Fadig. Según el comunicado oficial entregado por el centro asistencial, la artista falleció por las graves complicaciones propias del accidente vascular que la afectó en la madrugada con infartos cerebrales múltiples y el deterioro progresivo de su condición general y neurológica. Esto según la clínica hacía previsible el desenlace. Tenía constantemente dolores de cabeza muy intenso. Carolina Fadig quien dejó a un hijo de seis años. Fue conocida por protagonizar tenelovelas como Oro Verde, TVN, Algo está cambiando de Mega, Sabor a ti Canal 13 y además incursionó en el cine con las películas Antonia del chileno Mariano Andrade y monos con navajas del argentino Stanley. Gioia Martínez. Ofelia Marne. Más conocida como Gioia Martínez quien interpretó por más de 20 años a la señora Ildita en los Venegas. Falleció el primero de febrero del año 2009 en su casa debido a un paro cardiorespiratorio. Sus compañeros de trabajo sostuvieron que la actriz de 96 años habría perdido la vida producto de su vejez. Así lo afirmó Adriano Castillo el compadre Moncho como es conocido por los televidentes. La verdad que yo creo que es la vejez. Yo nunca la vi enferma si con dolores de hueso propio de la edad indicó a Radio Cooperativa. Nosotros sabíamos desde hace tiempo que esto iba a suceder. De hecho hace un par de años fue la última vez que Gioia Martínez podría actuar. El resto de las temporadas según el actor solo grababa pequeñas escenas. Además Castillo indica que también destacó Gioia su alegría. Era muy alegre ella. Fue una mujer bastante alegre. Jamás fue una mujer quejosa, lloricona, nada de eso. Gioia Martínez era alegría y sinónimos. Rebeca Gigliotto. La actriz Rebeca, una de las figuras más versátiles del teatro y la televisión chilena, murió el sábado 20 de septiembre del año 2003 a los 48 años de edad, víctima de un cáncer pulmonar. Informaron sus familiares. Aunque se inició en el teatro con obras de autores chilenos y universales. La artista saltó a la fama cuando en los años 80 incursionó en las telenovelas en la corporación de televisión de la Universidad Católica, tanto en los escenarios como frente a las cámaras. Una de sus principales características fue la versatilidad que le permitía desempeñarse como actriz dramática o comediante. Entre sus actuaciones más sobresalientes figuran las producciones de televisión Los Títeres 1984, Matrimonio de Papel 1985, Ángel Malo 1986 y La Invitación 1987 y Fuera de Control 1999. Y tampoco olvidar su actuación en el Venga Conmigo con los personajes de la Vicky y la Gaby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!